Bomberman 64 Un nuevo concepto de juego en 3D basado en uno de los personajes más conocidos de los videojuegos el legendario Bomberman con nuevas maniobras para lanzar bombas perspectivas de cámara ajustables individualmente y un perfecto control del personaje gracias al joystick analógico exclusivo de Nintendo 64 Nos ha fastidiado, corrige las perspectivas automáticamente además existe la opción de cuatro jugadores simultáneos y diferentes modos de juego, aventura y batalla diversión, muchísima diversión y el mejor modo multijugador jamás diseñado en 3D son las armas de Bomberman 64 para triunfar ¡Buen proberta hasta segunda vez! ¡Buen proberta del personaje! 6D